Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Todavía no han sido las elecciones de Cataluña, pero sin embargo ya tenemos los resultados. Cataluña ingobernable, total y absolutamente con el 100% de probabilidades. Cataluña no hay posibilidad de coalición ninguna. Primero, los partidos independentistas, uno, no van a dar mayoría y dos, son enemigos aférrimos. ¿Se imaginan a ustedes a Esquerra y Junts gobernando en coalición? Imposible. It's nothing. ¿Se imaginan la CUP gobernando con ERC, Alianza Catalana gobernando con alguien? Es un amasijo de enemigos, todos estamos viviendo del cuento, viviendo del cuento, porque la política es una profesión de no útiles, es una profesión de no útiles para otras cosas. A la política se dedica el que no se puede ganar la vida de una manera liberal, el que no tiene otra cosa que hacer. Es una profesión de no útiles, desde pushy hasta el último. Entonces, lo que estamos hablando, aún no ha sido las elecciones y ya tenemos los resultados. Con todo y con eso, Salvador Guillaume es más catalán que nadie, más español que nadie, es el auténtico nadador entre dos aguas, que ni es blanco, ni negro, ni azul, ni rojo, ni verde. Salvador Guillaume es el perfecto, el equilibrado, el correcto, el ecuánime, el gris. Una persona muy gris, que es una persona decente, fiable, incluso puede llegar a ser honorable, pero en definitiva, más de lo mismo. El ínclito ministro de Sanidad, que bueno, pues ahí está con estos sondeos en los cuales... En Cataluña hay un problema de siempre, porque desde dentro de Cataluña, el que no es independentista, siente que España va contra ellos igualmente. Entonces, el que vive en Cataluña, se siente catalán, tiene el rumrum de que España nos roba y que España nos insulta. Cuando fue la policía para contra las urnas en el 17, el votante españolista catalán, se sentía humillado. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, el no independentista catalán no puede ser del Partido Popular o de Vox, porque esos señores son ultraderecha y nos han acosado, nos han acusado, nos han condenado injustamente, nos han... Entonces, es lo que tiene. Que ser español en Cataluña, sin embargo, no significa ser del Partido Popular o ser incluso de Vox. En cualquier caso, Alejandro Fernández, pues no está moviendo masas, por decir algo, ha costado sacar candidato. Entonces, aun con todo y con eso, va a subir el voto. Pero claro, se reparte entre los pocos que saque Ciudadanos, entre los equis que va a sacar Garriga, entre los que saca Alianza Catalana. Entonces, Cataluña es ingobernable. 12 partidos se presentan, por presentarse hasta Podemos, fuera de su mar y en común, por presentarse hasta el Partido Animalista. O sea, un auténtico puzzle. Veremos a ver la abstención, porque la gente está cansada de que gobierne quien gobierne, todos hagan lo mismo. Entonces, ahí está. En cualquier caso, todos los catalanes tienen el sentimiento de que España nos roba, que pagamos muchos impuestos en Cataluña, que luego esto se lleva para los andaluces y los sorianos y los extremeños. Entonces, ese rum, 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 lo tienen hasta la gente de derechas de Cataluña no independentista. Entonces, bueno, es un terreno SIUS, es un terreno Arapajoé, en el cual, pues eso, el Partido Popular, por mucho que ahora Dolores y Feijóo están ahí trabajando en la campaña. Bueno, pues Cataluña va a ser un púlpito para que Pedro Sánchez vuelva a seguir diciendo que el Partido Socialista, por un lado, que es la solución, lo que ha pacificado, la amnistía, el Redentor, bueno, y los demás son la ultraderecha, por un lado, los independentistas, por otro. Y un poco como que va a calar, porque 40 de 135, bueno, pues ahí está. Pero bueno, también en España Feijóo sacó 140 y gobierna, bueno, gobierna, está de presidente del gobierno, porque no ha gobernado ni un solo minuto, sacó 120 y está de presidente interino perpetuo del gobierno, Pedro Sánchez y Pérez Castejón, casado con la súper, súper empresaria, súper importante, Begoña Gómez. Hasta aquí un poco, pues este vídeo, en el sentido de decir eso, que las elecciones catalanas todavía no se han desarrollado, todavía no se ha votado, pero que ya tenemos los resultados, ingobernable. A seguir todos cobrando de la olla boba, seguirán mostrando 135 parlamentarios, seguirán hablando de la independencia, seguirán hablando del cupo fiscal, seguirán hablando de lo suyo, y los catalanes como los españoles tendremos que seguir trabajando, pagando impuestos, cada vez más, y bueno, y los políticos seguirán comiendo de nosotros, porque los políticos y los partidos políticos, bueno, pues cobran por voto, cobran por parlamentario, cobran por grupo parlamentario, las campañas electorales se paran de los impuestos, entonces, que nadie espere que ningún dirigente haga nada por el votante ni por el pueblo, sino que es cada partido una sociedad anónima, cuyo objeto es medrar dicha sociedad anónima, medir al partido socialista que Junts, tener ingresos, beneficios, y el ciudadano, bueno, pues que vaya a votar cada cuatro años. Así que hasta aquí está, pues eso, un poco de inapetencia, falta de ánimo, que va a haber tanto en el votante, como en el español, que llevamos ya con estas tres elecciones, Galicia, País Vasco, Cataluña, después las del Parlamento Europeo, hay 600 personas en el Parlamento Europeo comiendo de Ayaboba, unos tres empleados por cada diputado europeo, o sea, más de 2.000 personas en el entorno de la Comisión Europea, a más de 7.000, 8.000 euros de coste por cabeza, entonces, claro, ¿cómo va a decidir el Banco Central Europeo que baje el Euribor? ¿Cómo va a decidir el Banco Central Europeo que las hipotecas se reduzcan? Hoy se habla de que están pensando en poner impuestos nuevos a los coches eléctricos, solamente discurren, pues cómo cobrar, cómo inventar más impuestos, por circular, por las autovías, por el coche, por la casa, por el edad, por donar, por comprar, por vender, por el IVA, todo el día discurriendo cómo recaudan más impuestos, nadie reduce los gastos, es un hastío, esto parece que sea uno anti-europeista, europeísta, es que claro, si ser europeísta es, pues eso, libertad de la migración, derechos iguales, universales para todo el mundo, independientemente de lo que uno ha cotizado, de lo que uno paga de impuestos, de lo que uno trabaja, subvenciones, ayudas, entonces, claro, los ingleses se marchan de Europa, no se van a marchar, y ahora deporta la gente, si es que esto es un sin vivir, un saco sin fondo, siempre más de lo mismo, entonces, bueno, pues un poco hasta aquí, este análisis de lo que ya son los resultados de Cataluña, todavía sin celebrarse, conclusión, Cataluña ingobernable, y seguirán, dale, 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 que te veo en el Palacio de la Generalitat, del Parlamento, vuelta, que te dale, vuelta, que te dale, comiendo todos de la olla boba, así que, buenas tardes.